Vamos a ver qué cosa descubrimos por aquí. Nos acercamos a este lugar extraño junto a dos tanques de gas. Acá hay un ser peludo muy extraño. Presiento que este sí va a tener que ir a dar al canal de Jaime Maussan o con César Buenrostro para que desmienta el video de que este no es un extraterrestre. No sé qué tipo de cosa rara sea, pero está muy, muy raro.